Uno de nosotros, los más jovencitos tienen la oportunidad que cuando tú estás en la escuela y tú vayas a escoger una carrera, venir delante de Dios primero, yo te exhorto, venir delante de Dios, Señor que tú quieres que yo sea para ti, no lo que tú quieres, pero que Dios quiera, yo te garantizo, aleluya, que sólo Dios conoce cuántos hará dentista, cuántos hará doctores, aleluya, para entonces llevarlo a otro lugar y me Dios, aleluya, y sean de grande bendición. A mí me dio en una ocasión un testimonio de un joven que quería ser enfermero, vive Dios, y el Señor se lo permitió, pero que es él hoy en día, después de cuatro meses, el Señor le dijo, ya, te quiero en ministerio completo y quiero que me cantes, un joven que no le cantaba a Dios, que te cante, sí quiero que me cantes, y padece una condición física, pero cuántas sanidades él no ha visto con sus ojos, muchísimas. Y él después le preguntaba al Señor, porque es que eso me gusta saber, el ser humano le gusta inquirir, le gusta preguntar, Señor, pero por qué me lo permitiste, hasta que el Señor levantó un siervo y una sierva que no lo conocía, y Dios le dijo, te lo permití porque conocí a tu corazón, que me ibas a estar contento, y te lo permití para que ahora me sirvas contento, aleluya. El Señor permite cosas en nuestra vida, procesos en nuestra vida para hacernos crecer y madurar espiritualmente, no podemos ser inmaduros en la mano del Señor, tenemos que ser de un testimonio intachable, esta es una de las áreas más difíciles, aleluya, nuestro testimonio, porque tenemos que caminar, si el Señor dice, por aquí es por aquí, no por allí es por allí, tenemos que tomar lo que Dios nos dice, tomar su sí sí, su no no, y obedecerle, vive Dios, y cuando le desobedeces, dañen tu testimonio, por lo tanto dañen la obra que Jesús está haciendo. Y yo sé que los que estamos aquí no queremos hacer tal cosa, vive Dios, y tenemos que venir delante del Señor, aleluya, y no olvidar una cosa, vive Dios, aleluya. Hebreos 5.7 dice así, vive Dios, aleluya. Y Jesús, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¡Qué verso tan profundo! Jesús, que es Dios, en sus días de la carne, le ofrecía a quien? En el Padre Celestial, que lo podía librar de la muerte. Ruegos, súplicas con clamor, con lágrimas. ¿Qué nos hace pensar que nosotros podemos ser descuidados en nuestra vida de oración? ¿Qué nos hace pensar que podemos ser descuidados en la palabra? No podemos. Él es nuestro ejemplo a seguir. Jesús amaba a la humanidad. Nosotros tenemos que amar a la humanidad, vive Dios. Jesús hacía la voluntad del Padre, tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Jesús se compadecía, Jesús lloraba con los que lloraban, tú y yo tenemos que compadecerlo y llorar con los que lloran, vive Dios. Él es un hombre que vive para siempre. Y cuando yo primero lo leí, vive Dios, aleluya. No lo podía entender por completo, pero entendía que Jesús estaba clamando y llorando. Le ve Dios, aleluya, Jesús me murió detrás. Y decía que le podía librar de la muerte. Y me confundí y pensé que tal vez la petición de Él era no morir. Pero esa no fue su petición. Su petición era la salvación tuya y mi salvación, la salvación de la humanidad. Pero Él vino a clamar el que lo podía librar. No que lo librase, pero que se hiciera su voluntad en Él, vive Dios, aleluya. Y es necesario, aleluya, que tú y yo vengamos delante del altar de Dios constantemente. Que tú y yo lo oremos y clamemos a Dios, a Dios, al nombre del Señor. Nuestras peticiones tienen que estar en la mano de Dios. Pero cuando pedimos al Señor, aleluya, tenemos que hacer una cosa. Tenemos que poner una mano hacia arriba. Yo no sé, aleluya, vive Dios, que aquí todos han dado su corazón a Jesús. Pero llega el momento, aleluya, en que tenemos que levantar la mano derecha, vive Dios. Y hacer un pacto con Dios. Llega el momento, aleluya, en que tenemos nuestras manos hacia arriba, dame, 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 aleluya. Y tenemos la mano extendida esperando algo de Dios. Pero tenemos que levantar nuestra mano derecha y hacer pacto con Dios. Hacer un compromiso con Dios. De servirle, de agradarle, de leer sus palabras y vivirla, vive Dios. Y no retroceder, vive Dios. Pero sucede algo. Que estamos así esperando, vive Dios. Y va pasando el tiempo, la voz que nos reza. Y entonces, nosotros, aleluya, nos olvidamos que esta posición hay que pararse firme como guerreros que somos en Dios. Somos soldados en Cristo. Comenzamos a mover nuestras manos. Nos cuida Dios. Comenzamos a mover nuestras manos y a llenar la mano que estaba esperando el Dios. Comenzamos a contestar nosotros mismos a nuestras peticiones que teníamos delante de Dios. Y eso no funciona tampoco. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener nuestras manos hacia Dios y nunca romper el pacto que hemos hecho con Dios. Y si tú has roto ese pacto con Dios, enderezate lo más pronto posible porque el Señor puede venir esta misma noche, vive Dios. Y no te estoy metiendo en miedo, si no es algo que tú conoces, vive Dios. Aleluya, la voz en el nombre del Señor. Tenemos que esperar en Dios. El Señor nos va a dar nuestro Samuel. El Señor nos va a dar nuestra petición. Y nos deleitamos en Jehová primeramente. Primeramente, deleítate a sí mismo en Jehová y serán contestadas todas, todas nuestras peticiones a ver el Señor de Dios. Confía en Jehová y lo verás obrarme de Dios. Yo estoy reclamando y yo me estoy esperando firme en el Señor y yo le digo, Señor, aunque con pocas fuerzas, te voy a esperar y todo, todo tú lo vas a acomodar. Mi familia les va a servir al Señor en el nombre de Jesús. Ellos no saben lo que está ocurriendo a su alrededor y en su ambiente, pero ya ahora, después de tres años y ocho meses, comienzo yo a ver la mano de Dios. Y yo digo, wow, Señor, verdaderamente, que ellos no saben lo que viene, pero vienes tú, Jesús. Aleluya. Dios me ha dado cosas hermosas, aleluya, y lo comparto para la gloria del Señor. Y el Señor estuvo un año sin saber, Señor, que tú quieres hacer conmigo, pero yo simplemente lo adoraba. Porque el amor y el gozo y la paz que les mencioné tomó mi corazón. Cuando comienza el fruto del Espíritu, y con esto voy terminando, vive Dios la paciencia. El Señor lo hizo en ese orden, vive Dios, aleluya, no sé si con todos los otros hermanos. Pero el amor llegó, llegó el gozo y llegó la paz. Se la pedí al Señor a la semana y me la dio. La gloria de Dios. Cuando llega la paciencia no es cosa fácil, vive Dios, pero hay que permanecer, hay que seguir. Para tú obtener paciencia tienen que llegar pruebas. Si te estás preguntando, Señor, pero parece que lloro y lloro y lloro y todo el tiempo algo me está aconteciendo. Tal vez el Señor está desarrollando esa paciencia que necesita desarrollar. Porque después que la paciencia te cubra, viene la benignidad y la bondad de Dios. Porque ya eres más paciente. Y viene la persona ante ti, ya tú no dices, échate para allá. Viene la persona ante ti, tú dices, ¿qué fue? No es que hagas muecas, pero ya te quedaste ahí. Ya después las muecas se van, vive Dios, aleluya. Y cuando tú finalmente estás escuchando la situación, aleluya, a esa persona que se te acerca, vive Dios, conlleza tu corazón a meñarse. Yo creo que lo podemos resolver. Vamos a orar, vamos a hacer algo. Esa es la bondad de Dios, aleluya. Y luego sigue la templanza, vive Dios, aleluya. Que es dominio propio, alabado sea el nombre del Señor. Y la mansedumbre viene antes que la templanza, perdón. Aprendemos a ser mansos. Y déjeme decirte, aleluya, vive Dios, que por eso es que estás buscando constantemente de Dios. Porque el que no busca de Dios y lo adora en el Espíritu en verdad no es manso, vive Dios, aleluya. Tú puedes pretender y aparentar todo lo que tú quieras, aleluya. Pero si te falta la mansedumbre, no puedes engañar a nadie. Si tú no eres manso que ser, aleluya, vive Dios pacífico, no puedes engañar a nadie. Puedes decir que tienes todo el amor que quieras y abrazar a todo el mundo, todo el gozo, toda la paz. Y dar todo tu dinero, pero si no tienes, aleluya, esa mansedumbre de Dios, aleluya. Todavía Dios tiene que perfeccionarte y puede que empiece a traer pruebas. Y cuando tú aprendes a ser mansos, aleluya, vive Dios, es algo hermoso, vive Dios. Yo era bien brava, alabado sea el nombre del Señor, vive Dios. Por eso es que ahora en el Señor yo no puedo ser tímida. Porque es que yo siempre, aleluya. Y yo recuerdo que en una ocasión se me ofendió. Y para mi sorpresa, porque es que el Señor nos sorprende. Dios nos quiere sorprender tanto. Yo me quedé callada, comencé a caminar y me fui al altar. Pero cuando llegué al altar, Señor, yo por eso no quería llegar, yo no quería servir. Yo te quería servir a ti, yo ser miembro de una congregación. Mira Dios mío, tú no. Y comencé por allí. Y lloré, lloré, lloré. Y yo le decía, Señor. Y me dolía que me tenía que quedar callada, vive Dios. Y le lloraba el Señor, vive Dios.